Espan Maravilla es la vida, que lindo es valorar Hay que saber valorar, Dios te dio la vida Maravilla es la vida, que lindo es valorar Hay que saber valorar, Dios te dio la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Agradezco al Señor por darme la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Agradezco al Señor por darme la vida Espan Lo nuevo, lo nuevo Dejad Y su grupo Mandamiento Gonzalo La palma, la palma, las palmas Maravilla es la vida, que lindo es valorar Hay que saber valorar, Dios te dio la vida Maravilla es la vida, que lindo es valorar Hay que saber valorar, Dios te dio la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Agradezco al Señor por darme la vida Maravilla es la vida, que lindo es valorar, Dios te dio la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Agradezco al Señor por darme la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Agradezco al Señor por darme la vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida Maravilla es la vida, yo si amo mi vida